Hola, la Universidad Virtual CNCI te presenta este nuevo espacio educativo. Esperamos te sea de utilidad. Aquí encontrarás temas de actualidad y de interés común. Asimismo, te guiarán expertos y contarás con información puntual, relevante y sencilla. Acompáñanos a expandir tus horizontes. Siéntete libre de escucharnos. Esto es... ¡Conecta Más! Bienvenidos, mi nombre es Anuah Ramírez y el día de hoy estaré hablando sobre el tema de la estratificación social. Acompáñenme a escuchar este tema de reflexión y análisis. Debido a los diversos criterios ampliados sobre la estratificación, no se puede conocer a ciencia cierta si son los individuos los jerarquizados, conforme a ciertos atributos individuales o si la estratificación implica la jerarquización de grupos sociales bien definidos y delimitados. Los autores, Davis y Moore, hablan de la estratificación y nos dicen que las estratificaciones son universales y representan la distribución desigual de derechos y obligaciones en una sociedad. Aristóteles dividía a la sociedad en esclavos y hombres libres. En política, dividió a los ciudadanos en pobres, clase media y ricos. Para Giddens, la estratificación social se puede definir como la existencia de desigualdades estructuradas. Pero, ¿por qué prevalece la estratificación social como una forma de subdividir o catalogar a una cierta población de personas de las unas con las otras? Desde principios de la humanidad, el hombre es autoconsciente. Podía comprender las diferencias y particularidades entre ellos mismos y con otros individuos con los cuales interactuaba. La estratificación social se interpreta como la división de clases sociales, añadiendo que el ser humano siempre ha tratado de apegarse a sus creencias o costumbres, las cuales definen la cultura de cierta población, siendo muchas veces la religión quien define cómo serán organizadas y tratadas dentro de la sociedad. Asimismo, la estratificación social sí delimita y diferencia a las personas que tienen los estatus económicos sociales más altos contra los que tienen las personas de bajos recursos. Y no hablemos de las clases medias, derivado que la desproporción es también desigual. Ahora hablemos del capitalismo y el socialismo. El capitalismo se basa en la producción de bienes y servicios de propiedad privada, es decir, sobrevive el más fuerte a través de la compra y venta, esto se traduce como el consumismo, mientras que en el socialismo la desigualdad es reducida, derivada del Estado, pues éste regula la producción de la distribución de la riqueza. Dichas vertientes son un claro ejemplo de la problemática expuesta frente a la diversificación social. Por otra parte, no solo es delimitar a una persona por su estatus económico, se debe ir más allá de una distinción y de reconocer que en una sociedad existen jerarquías, asimismo en la sociedad y el comportamiento de los individuos y grupos sociales, demostrando que no son solo suposiciones o construcciones abstractas de los sociólogos. Estas masas prevalecen conforme el tiempo y las generaciones crecen o avanzan, se van definiendo más grupos o sectores de las poblaciones o territorios. Si queremos establecer una igualdad, primeramente los gobiernos de las naciones deberán establecer y promover la unificación de todo el conglomerado social, pues resulta imposible esta propuesta, ya que se encuentran muy diferenciados los grupos sociales. La estratificación en sociedad y la desigualdad social en dicho sistema se presenta en diversos aspectos que pueden estar en armonía o en desarmonía, derivado a que en las sociedades se presentan una serie de diferencias respecto a temas económicos, políticos y sociales y la desigualdad entre clases. Por ello, debemos reflexionar, hacer conciencia, no discriminar y ser igualitarios y equitativos en el contexto dentro del cual nos desarrollamos. Gracias por escuchar este material. Espero haya sido de tu ayuda. Nos escuchamos en una próxima emisión. Gracias por escuchar Conecta Más. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Congreso Virtual del Conocimiento. Espero nuestro próximo episodio con grandes temas. ¡Hasta pronto!